En un pasado video que lleva de nombre que paso con los Inferno Rockers, comentamos que estos personajes desaparecieron poco a poco, por falta de proyección. Mas sin embargo el picudo quien se enmascaró con el personaje de Devil Rocker decidió llevar este concepto al ámbito independiente, reclutando a varios luchadores para portar las máscaras de los rockeros. Y que en este video se los presentaremos, comenzando con Soul Rocker, luchador que en su versión de AAA fuese desenmascarado en un pasado evento magno, dando a conocer que el que se encontraba bajo esta máscara era ni más ni menos que Tito Santana, dato que ya se conocía, así que no fue mucha importancia verlo sin máscara. El nuevo encargado de portar este nombre en el ámbito independiente es el luchador quien se llamara el Guerrero de la Muerte, que es originario de Monterrey, y así se le puede ver ahora como el nuevo Soul Rocker. El siguiente en mencionar sería Devil Rocker, quien era personificado por el picudo, y este lideraba la agrupación en el ámbito independiente, pero por problemas de salud decide dejar el personaje y dárselo a un joven luchador, para que este siga con este concepto. Y el indicado para continuar con el personaje fuese el que se llamara Fuego Azteca, pero que también cambió de nombre a el Hijo del Espectro, apadrinado por el picudo, hasta que como ya se mencionó, después de este empezó a utilizar el nombre de Devil Rocker, sustituyendo al picudo. Demon Rocker en su versión para AAA fue encarnado por el último gladiador, pero este personaje fue utilizado como un luchador botarga, ya que cuando la empresa lo requería lo utilizaban, y a la vez se podía ver al último gladiador. Y se supone que este luchador también portaba el nombre de la Parca Negra, sin tener un personaje definitivo. En el ámbito independiente, el luchador que lleva actualmente el personaje rockero, es el que se llamaba el ejidatario del infierno, pero ahora es conocido simplemente como Demon Rocker, y se tiene entendido que se encuentra separado de la agrupación actual. Uro Rocker en su versión para AAA, fue encarnado por el luchador que conociéramos como American Killer, y después de portar el nombre de Uro Rocker, dejó la empresa, y se cambió de nombre al de Goliath. Actualmente, no hay nadie portando este personaje. Machine Rocker es el que tuvo más polémica en la empresa AAA, ya que de momento desapareció, y debutaron a un nuevo luchador de nombre Taurus, pero un lunar en el pecho delato que se trataba de Machine Rocker. Este con el paso del tiempo abandonó la empresa, y actualmente se presenta como Black Taurus, por lo cual el nombre de Machine Rocker quedó vacante, y el picudo decide dárselo a un luchador que antes se llamara Capitán Infierno. Luego cambió de nombre al de Mini X Turbo, y una vez más cambió de personaje al de Super Like, con el cual consiguió convertirse en doble campeón ligero. Cambió una vez más de personaje al de Drag Conde, personaje con el cual empezó a despuntar en la Ciudad de México, y siendo entrenado por el Apache y Fabi Apache, hasta que por azares del destino quedó en manos de Arturo Hernández el Picudo, el cual lo ve como un hijo, y por eso decide darle el personaje de Machine Rocker. Y por la confianza que le tiene a este luchador, decide que este sea el líder de la nueva agrupación. También hay un nuevo personaje que lleva de nombre Mini Demon Rocker, quien es hermano de sangre del actual Machine Rocker. Este luchador antes portaba el personaje de Drag Conde II, y sería el primer Mini en este concepto. Así que amigos, estos son los nuevos Inferno Rockers. Soul Rocker encarnado por Guerrero de la Muerte. Devil Rocker encarnado por Fuego Azteca, también conocido como el Hijo del Espectro. Demon Rocker encarnado por el Ejidatario del Infierno, aunque como ya se mencionó, este se encuentra alejado de la agrupación actual. Machine Rocker encarnado por el quien antes se llamara Capitán Infierno, Mini Turbo, Super Light y Drag Conde. Por último tenemos a Mini Demon Rocker, encarnado por Drag Conde II. Se tiene entendido que estos nuevos Inferno Rockers llevan una buena relación con la triple A, y se encuentran en pláticas para que participen en triple manía. No olvides dejar tu opinión de estos luchadores en los comentarios. Mientras tanto, estos luchadores ya quedan escritos en el libro de historia de la lucha libre. Si el video te gustó, regálame una manita arriba y suscríbete para más videos como estos. Yo soy tu amigo Misel Quijano, y te invito a seguirme en Instagram, para estar más en contacto. Nos vemos, hasta la próxima. Un episodio. Un episodio. Un episodio. Un episodio. Gracias por ver el video.